Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo. De nuevo, estamos aquí con todos ustedes para realizar la evaluación. La calificación de los jugadores del cuadro Deportivo Cali que allí le ganaron a Chico. Reitero, antes de empezar esta calificación, lo importante es que el Deportivo Cali está ganando, es líder, tiene 10 puntos. Corregir ganando siempre será fundamental. No tiene la misma chispa, el mismo saborcito que tenía el fútbol de antes, el Deportivo Cali, que el de ahora, pero está ganando. Y está ganándole a los que les tiene que ganar. Más adelante se enfrentará a los que le llaman cacao de fútbol colombiano, pero ya va a tener un colchón importante para cuando llegue ese instante. Comenzamos la calificación. Antes sí que decir que Juan Camilo Angulo, tres semanas por el momento, el capitán del cuadro Deportivo Cali. De Amores, tuvo una, una en el segundo tiempo, de nuevo, mano izquierda, dos llegadas tuvo Chico. Y De Amores apareció ahí, con su mano, de nuevo, atajando esta para el Deportivo Cali. Ya frente a Envigado en la última jugada, mano derecha, De Amores también había tenido la oportunidad de salvar el equipo verde y blanco. Seis puntos para el arquero, el cuadro Deportivo Cali. Me voy para la zona defensiva del cuadro Deportivo Cali. Juan Camilo Angulo, Cali se volvió derechista. Todo va por el lado del cuadro verde y blanco, todo. Deportivo Cali juega por el lado de Juan Camilo Angulo, porque por el lado de Andrade la salida es muy poca. Yo siempre he dicho que Andrade se está dedicando a la marca, debe ser la indicación del técnico a la marca y proyectarse poco. Además, no tiene compañero por ese costado izquierdo para proyectarse sin ningún problema el lateral Andrade. Juan Camilo Angulo, repito, tres semanas, seis puntos. Menose, ayer fue atacada muy poca la defensa del cuadro Deportivo Cali. Muy poco trabajo. De hecho, un pelotazo donde salió mal de Amores. Menose tampoco estuvo bien y fue gol de Chico anulado por Clara Mano. O sea, que no existió. Seis puntos para el zaguero central. Arias, también un partido ayer sin problemas, sin trabajo. No atacó, Chico, seis puntos. Andrade sigue cumpliendo en marca. Ahí, parado. Seis puntos para Andrade. Zona de volante, Johan Valencia sigue consolidándose en el cuadro Deportivo Cali. Envió ese pelotazo para Juan Camilo Angulo, para que Juan Camilo Angulo le pasara a Vázquez, entrara y se diera el gol del cuadro verde y blanco. Bien por Johan Valencia, que sigue ahí consolidándose. Seis puntos. El jugador Robles, muy bien en marca. Quita la pelota, pero me extraña que se desprende rápidamente. O sea, no te sube, no te acompaña, como hacía Andrés Colorado. Que la quitaba y acompañaba automáticamente a Palavecino haciendo fútbol por dentro. No, del caso de Robles parece que la indicación es quite y entregue seis puntos para este jugador Robles. Voy más adelante y me encuentro con, voy a mirar primero los de los costados. Me voy a ir con John Vázquez. Una primera parte no de John Vázquez, de todo el colectivo del Deportivo Cali para el Olvido. Pensé que se estaban guardando tanquetas de oxígeno por la altura, pero hablando con el médico del Deportivo Cali me dicen que es que el pasto, el gramado estaba muy, muy alto. Y esto dificultó el fútbol del Deportivo Cali en la primera parte, que la segunda salió con otra motivación. Y ahí John Vázquez fue fundamental. Siete puntos para John Vázquez, que para mí al final fue la figura del cuadro Deportivo Cali. Polo realizado por su costado derecho. No lo cambien de perfil, tiro por la derecha, que el por la derecha es por donde rinde. Ahí me voy a encontrar con Velasco. Velasco. Velasco es un jugador que siempre deja dudas. No sé qué le pasa a Velasco. Es un jugador que puede dar más. Se tira para un costado, se tira para el otro, hace fútbol interior, pero no se encuentra, no se halla. Ya cuando se tiró en la segunda parte por el costado izquierdo, por donde Andrade, desapareció Velasco. No apareció por ningún lado. Para mí el fútbol de ayer de Velasco pierde el año. Cinco puntos para Velasco. Marco Pérez. Marquito no ha podido aún en cuatro fechas con el Deportivo Cali. La que se comió debajo del arco es terrible. Comerse esa definitivamente llama mucho la atención, porque era más fácil meterla que votarla. Hizo la difícil, votarla, elevarla. Cinco puntos para Velasco. Para el vecino. Primer tiempo donde todos decíamos, pero para el vecino, ¿qué no quiere jugar o qué es lo que le pasa para el vecino? Y resulta que sigue siendo el jugador diferente. No tuvo un buen partido ayer para el vecino, no tuvo la regularidad que le conocemos, pero hizo el gol. Le da tres puntos al Cali para el vecino siempre. Siete puntos para el argentino. Ayer Rodríguez ingresó. Le dolió muy poco. Seis puntos. Tirando a cinco todavía también, Ángelo. Deportivo Cali ayer tuvo tres opciones de gol. Casi no tuvo la profundidad de otros partidos el equipo verde y blanco. Esa profundidad que lo ha llevado siempre a tener mayor cantidad de opciones de gol el equipo de Alfredo Arias. Deportivo Cali en términos generales gana el examen. Un promedio. De eso, de cuando le dicen a uno, profe, pasé con tres, pero pasé. Un abrazo para todos y no olviden seguirme en las redes sociales. Chao.